Todo lo que dijiste ya sabía, Morales Aquí hay algo que no sabías Dos de los especiales Tommy Farley No hay mucho Me ha encantado, no se imaginan Les voy a leer un pedacito Les voy a leer un pedacito de este libro Para que se den una idea Se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta Cuando vas de vacaciones en moto Ves las cosas de forma totalmente diferente En un coche siempre estás dentro de un habitáculo Y por estar acostumbrado a eso No te das cuenta de que a través de la ventanilla Todo lo que ves es solo una extensión de la televisión Eres un observador pasivo Y todo se mueve lentamente a tu lado Como en un marco En una moto el marco desaparece Estás completo contacto con todo En completo contacto con todo Estás dentro de la escena No tan solo contemplándola Y la sensación de presencia es abrumadora Ese hormigón que pasa zumbando a 10 centímetros de tus pies Es lo real Lo material sobre el que caminas está allí mismo Tan borroso que no puedes confrontarlo Sin embargo en cualquier momento puedes bajar el pie y tocarlo Y todo el asunto La experiencia total Permanece siempre en tu conciencia inmediata Díganme si eso no es poderoso Poderoso, poderoso Estoy encantado Gracias Luchito por el libro Yo tengo otras cosas que yo leo en el celular Yo tengo audiolibros y todo Pero le hace a uno falta No va a tener un libro Como físico Un libro Que uno pueda tener Llevar No hay electricidad Pues no lo necesita uno El olor Todo Todo O sea ahí lo voy contando Parceritos Hoy me voy de aquí De esta hermosa casita que me prestaron De esta hermosa habitación que me prestaron Para la casa de Un amigo aquí en el centro de México Y el viernes sigo mi camino rumbo hacia el norte Vamos a ver Qué chévere ¿Te viste en el espejo Nico? Mira Me despido Luchito Me encantó verte mi hermano Bueno verte Muchas gracias por todo Qué buen viaje Gracias por darme posa y alimento Eso me sirve muchísimo Me encantó verlos Cuánto pego que se está haciendo Adiós Chao gorditos Venga Venga Les doy un abrazo No Cuáles gordos No Pero nos vamos a seguir viendo Ahí me pueden ver Por videos ¿Quieres ver a Dani por videos? Por videos Chao Chao gracias Chao Chao Muchas gracias Hostin y Lucho Por tremendo hospedaje Son personas maravillosas Tienen una familia hermosa Los felicito Yo mientras tanto Seguiré En mi vuelta al mundo Miren algo muy interesante Que hasta adentro Hace poco No me di cuenta Hay un lugar Aquí hay un lugar Solo para motos Los carros van detrás de esa línea Si ven la forma Es una moto Me gusta México Ya dejé a Peperoní parqueada allá Allá atrás Y Google Maps me dice que en 19 minutos Estoy llegando a un castillo Se llama el castillo de Chapultepec Pero yo no veo nada O sea Yo espero ir por el camino correcto Pero No, si es que ella A lo máximo, ¿no? Bueno Estamos caminando por el bosque No veo nada Pero sé que allá hay algo Porque hay unas rejas Entonces creo que el castillo es allá Pero miren Es como que O sea No sé ni a dónde he llegado No sé ni siquiera si voy bien No sé ni siquiera si voy bien Espectacular, ¿no? Audiorama se llama Como una zona Está escondida por aquí Donde la gente viene Lee Hay musiquita Y está espectacular el lugar Miren Por si acaso Está al lado de este Este lugar De los Estados Unidos De la Fuerza Aérea Expedicional De Mexicana Bueno Sigamos conociendo Le he dado dos veces la vuelta A esta vaina Es que no entiendo Por dónde entrar Pero pues ahí uno disfruta Sigamos Voy a caminar Un poquito Más de lo normal Pero ya llegamos Miren los tabellos Miren lo que se alcanza a ver allá Creo que por eso fue que Escobieron este lugar Entonces Y desde aquí Desde el Castillo Se alcanza a ver La avenida principal Vean Ya está el monumento A la independencia Miren sus carbanes Miren sus carbanes Creo que encontré Mi cuadro favorito Miren Aquí está Tikal Todo esto es Guatemala Yucatán Chichen Itza Muestran como toda la cultura Estaba antes Miren Se alcanza a ver Se alcanza a ver Los aztecas Los mayas Esta era la pirámide Del sol y la luna Creo Porque no las veo Los españoles Y arriba Todos los indígenas Miren Mastodontes Mastodontes Mammut Miren Miren Por donde pasaron El estrecho de Bering Este castillo Está rico Con toda la historia De lo que eran Las Américas Antes Me encanta No sabía Aprendí mucho No les puedo mostrar todo Pues porque no Vengan ustedes Pero Wow Wow Hasta el acta La independencia Está acá De México Obvio Pero Genial Me lo recomendaron Y si valió la pena O sea Se los recomiendo Para que vengan No les puedo filmar todo Pero si valió la pena Ahorita voy a caerle A unos parceritos Los que ustedes ya conocieron A donde se va César Me voy a quedar allá Estas dos noches Porque me invitaron A bailar Entonces Entonces Despidámonos De Ciudad México Como sea Ahora sí Mira qué Todo bien Ya esto es todo Esto es todo Lo que carga siempre Sí Es que llevo las botas puestas Y el pantalón Y la chaqueta Pero pues Para la ciudad Me da presa Ponerme las botas Entonces las pongo ahí Y estas chanclas Las echo ahí Solo que rico Llegar a un lugar Y ponerse uno de estos Claro La nueva casita Por dos días Entonces tengo su completa autorización Para filmarlos Y subir sus Sus Caras a La internet Sí Así ¿Usted qué decía o no? Obvio Famoso siempre Nunca hay un famoso Nunca famoso Nunca Entonces vamos a parchar aquí un rato Hoy Vamos a descansar Coge la suave Y por aquí cerca Nos vamos a ir a disfrutar De la despedida Que le haré A la ciudad de México Antes de seguir hacia el norte Con chelas Con chelas Ya Ya no aguanto más Perdón el desorden Estoy aquí en la casa De mis parceros Y ya me voy a lustrar Porque ya no aguanto más O sea ¿Cómo es que no Me he visto A un endgame De los Avengers? No puedo entrar a internet Todo el mundo está ahí Parecen niños inmaduros Ahí contándolos Spoilers No Dios mío Entonces Bueno Ese les cuento Ese es mi plan De estos días Pues sí No todo es No todo es Aventura Y perderse por México A veces toca ir a Darse el lujo De disfrutar de una película Que uno quiera ver Así sea solo Pero voy a ir a pasarla bueno Bueno y para celebrar Mi tercer mes Del proyecto De la vuelta al mundo Vine aquí Solito Dejé a Pepperoni Descansando Para ver Avengers Me cansé De los spoilers Ahora sí Toca darse de gusto Esa película De endgame Me dejó Tengo que ir A tomarme un jugo De cebada Ya Y así Parceritos A esta velocidad Es que yo les estoy Subiendo los videos Ya en este momento Estoy editando el video Que deben estar viendo Hoy mismo Pues los que Lo ven Los ven apenas subo Y voy a salir A la bailata Que les contaba Aquí en Ciudad de México Y mañana Sigo hacia el norte Entonces les mando Un abrazo Parceritos Gracias por ver este video Gracias por estar pendientes Ya casi entramos A Estados Unidos Y estoy muy nervioso Pero contento Porque pues vamos bien Por el momento Parceritos Eso es todo Gracias por ver este video Recuerden Yo soy Cabra Y esta es mi vuelta Gracias por ver este video